Un youtuber dijo en su canal que Andrea Legarreta tiene un amante en Televisa, lo cual le da poder en la televisora, declaración de la que se enteró la conductora de hoy. Legarreta arremetió contra el youtuber y dejó en claro que su familia es primero, le pidió que de nombres, apellidos y pruebas. Bueno no me andan mentando a mí, que yo ando con un poderoso hombre o sea que, primero si eres muy bueno para decir cosas, di nombres y apellidos, da pruebas y después sales a querer manchar la historia de una familia. La historia, tipejo, cobarde, acusan que Andrea Legarreta, ordenó, que despidieran a trabajadores. Rumora que tiene, aventuras con familiar de Azcárraga en el programa le mostraron su apoyo burlándose del youtuber, que también ha criticado a Galilea Montijo. Aunque la conductora no quiso decir nada sobre el caso de ella. En el canal de youtuber Gendetv se dijo que tenía una relación, que era infiel a Eric Rubin, con un primo hermano de Emilio Azcárraga, lo que desde hace varios años le ha dado muchos privilegios en la emisión matutina. Ventilan comportamiento de Galilea Montijo, entre funcionarios, en cena de AMLO, en cuanto a ti Andrea Legarreta en lugar de llorarle a tu jefecita porque la gente te ataca, corrige tu actitud, dijo el reportero de él. El canal, para empezar termina la relación extramarital que mantienes con un primo hermano de Emilio Azcárraga, con las consecuencias que sean que la gente lo sepa, porque esta vieja está también parada en Televisa.